En un vídeo anterior veíamos los textos que se utilizaban mediante el Composable Text, pero muchas veces vamos a necesitar no sólo ver un texto, sino también poder editarlo, introducir información, lo que viene siendo un Input Field, que no es más que un campo donde añadimos información. En Jetpack Compose se denomina TestField y en el vídeo de hoy vamos a ver qué tipo de TestField tenemos y cómo funcionan algunos de los argumentos que recibe. Así que comparto pantalla y lo vemos. Para crearnos un TestField lo único que necesitamos hacer es utilizar la función TextField y nos pide pasarle un par de valores. El Value es lo que va a mostrar el texto y el OnValueChange lo que vamos a hacer cuando se cambie ese texto. Así que aquí le podemos poner, por ejemplo, Hello y en el OnValueChange en principio no vamos a hacer nada. Si nosotros hacemos una preview de esto, veremos que aquí tenemos un típico campo de texto. Esto lo vamos a mostrar en el emulador. Voy a cargar aquí directamente la Compose Preview, ya que lo que quiero mostrar en el emulador es lo mismo que en la preview, porque vamos a necesitar escribir sobre él para que veamos cómo funciona. Obviamente si yo intento escribir aquí no voy a poder. Y esto es porque como hablábamos en el primer vídeo, Jetpack Compose basa sus componentes en un estado externo. El propio TestField no tiene un estado, así que lo que va a mostrar es lo que le pasemos por aquí y cuando cambiemos algo la actualización nos la va a devolver por aquí, pero él automáticamente no gestiona ningún tipo de estado. Por tanto, para ello vamos a tener que crearnos un ValState igual a RememberMutableStateOf y por aquí le pasamos la cadena vacía que va a ser el valor inicial que tengamos. Si tienes dudas sobre cómo funciona esto, te voy a dejar por aquí en las tarjetas un vídeo donde hablo sobre estado, que forma parte del curso completo de Jetpack Compose y básicamente lo que tenemos que mostrar en el TestField es el State.Value y en el OnValueChange lo que haremos será modificar el State.Value a it. Esto se puede simplificar un poco, lo verás en aquel vídeo, porque podemos utilizar esto como un delegado y nos podemos eliminar los .Value. Si yo ahora ejecuto esto, esto necesita ser var para poder ser modificado, veremos que ahora cuando escribo efectivamente se va actualizando, porque por aquí estamos recibiendo el nuevo valor y ese valor está siendo editado en el OnValueChange. ¿Pero qué valores le podemos pasar al TestField? Pues por aquí vamos a ver algunos. Por ejemplo, veremos que tenemos un valor para si el componente está activo o no. Lo podemos llegar a desactivar. Tenemos también el estilo del texto como teníamos en el text y luego tenemos aquí unos cuantos valores interesantes, que son el Label, el Placeholder, LeadingIcon y TrailingIcon. Vamos a ver cómo se utilizan. Si yo añado aquí un Label, este Label puede ser de cualquier tipo, pero lo ideal es que sea de tipo Text. Le podemos poner una etiqueta al TestField. Eso quiere decir que cuando esté en estado base aparecerá el Label aquí y en cuanto empezamos a escribir ese Label se sube a la parte superior y podemos seguir escribiendo. Hay un elemento parecido pero que no es exactamente igual que es el Placeholder. El Placeholder se va a mantener independientemente de que el TestField coja el foco o no. Le pongo aquí Placeholder y si lo ejecuto al principio está el Label, pero cuando el Label se sube se queda visible el Placeholder. Aquí, por ejemplo, podríamos dar más información, información extra de cómo queremos que nos rellenen este campo. Y por último, tenemos un LeadingIcon y un TrailingIcon. Como son básicamente iguales, voy a hacer solo el LeadingIcon y aquí podemos poner un icono que aparecerá al principio o al final, en función de si usamos Leading o Trailing. Le explicaré los icons en otro vídeo, así que de momento no voy a explicar mucho aquí, solo voy a cargar un icono, por ejemplo, Search. Y el ContentDescription lo voy a dejar a NULL. Pero quiero que veas cómo aparece el icono aquí dentro del propio TestField. ¿Qué más valores podemos configurar? Podemos definir si un campo contiene un error o no. Con el isError. Si ponemos el isError a true, veremos que nos aparece en modo error. ¿Eso qué quiere decir? Que todo aparece en rojo indicando que aquí hay un problema. Vamos a quitar este porque llama demasiado la atención, pero te quiero seguir enseñando cosas. Tenemos un Visual Transformation que lo que nos permite es transformar el texto que vemos aquí. Un caso muy habitual sería el de querer mostrar un campo contraseña y que por tanto no se vean las letras que escribimos, sino que se vea un carácter en específico. Para ello tenemos una transformación ya específica que existe, que se llama Password Visual Transformation. Y con esto ya va a hacer el trabajo por nosotros. Si no, nos podríamos crear nuestra propia Visual Transformation que hiciera exactamente lo que queremos. Por ejemplo, imagínate que lo que quieres es mostrar un teléfono, pero que vaya separando las partes del teléfono por guiones o por espacios. Todo eso lo puedes conseguir con una Visual Transformation. Si vamos aquí, veremos que tenemos dos opciones. La de Keyboard Options y Keyboard Actions. Vamos a definir la de Keyboard Options. Keyboard Options. Esto nos va a dar una serie de opciones que afectan al teclado, básicamente. Si te fijas, tenemos la de Capitalización, en la que definimos el tipo de capitalización que vamos a usar. El Autocorrector, que por defecto está True, y luego el tipo de teclado y el IME Action. Vamos a cambiar estos dos. En el Keyboard Type, vamos a ver que tenemos una serie de opciones de tipo de teclado que nos van a permitir configurar el teclado de forma que sea más fácil de usar para el usuario. Si, por ejemplo, definimos email, veremos que aquí nos va a salir un arroba en vez de la coma y los emoji que tenemos ahora mismo. Y, por otro lado, tenemos el IME Type, que nos permite definir la acción que se va a mostrar aquí abajo. Por ejemplo, si yo le digo IME Action.search, ahora veremos lo que ocurre. Si venimos aquí, veremos ahora que tenemos la arroba en vez de la coma que teníamos antes y que tenemos la opción de buscar. El Keyboard Options no lo voy a implementar aquí, pero básicamente sería qué hacemos con la Keyboard Options. Podemos dar una acción genérica que ocurre independientemente del tipo de Keyboard Option que tengamos definida, pero podemos darle una acción independiente para cada tipo de IME Type, del IME Type de la Keyboard Option. De tal forma que si cambiamos dinámicamente esta acción de aquí, también podamos darle una acción para cada tipo de IME. Luego voy a quitar esta parte de aquí para enseñarte otra cosa. Si te fijas en un Test Fill, por defecto nos sale la acción de Enter. Esto quiere decir que el Test Fill puede tener tantas líneas como queramos. Si nosotros queremos limitar esto a una única línea, podemos utilizar Single Line a True. Con esto ya solo podremos tener una línea y además esta acción nos cambia a la acción de Done, que es una acción más genérica, pero que no nos permite hacer saltos de línea. Si el número de líneas tiene un máximo, pero ese máximo no es solo una, podemos definirlo con Max Lines. Luego también con esto podemos definir una forma específica. Por defecto utiliza uno de los temas, pero devolviéndole los bordes inferiores. Si te fijas, no se ve muy claro, pero en la parte superior los bordes son redondeados y en la inferior son cuadrados. Esto es porque el Boton End y el Boton Start los ha puesto a 0 Corner Sides, pero nosotros podríamos modificar esa forma a nuestro antojo. Lo mismo con los Test Fill Colors. Tenemos un montón de colores que definen cada uno de los elementos que color coge por defecto. Tenemos el color del texto, el color del fondo, el color del Placeholder, del Label, del Leading Icon, del Trailing Icon, del Indicador y del Cursor. Como veis, podemos configurar absolutamente todos los colores del componente simplemente modificando el Test Fill Colors. Puedes pensar que todo esto ya es suficiente, pero es que hay más. Tenemos otro tipo de Test Fills que son un poco diferentes a los que hemos visto, principalmente en apariencia, y que se acercan bastante más a las guías actuales de diseño de material. Para ello, lo único que tenemos que hacer es sustituir este Test Fill por un Outline Test Fill. Y ahora ejecuto esto. Tenemos las mismas funcionalidades, pero el texto ha cambiado un poco. Si te fijas, es mucho más fino, más elegante, porque ya no tiene ese fondo grisáceo, sino que simplemente es un reborde que al principio está gris y cuando lo seleccionamos cambia al color primario del tema. Por lo demás, es todo igual y funciona todo igual. Pero podemos ir más allá y al igual que teníamos un Basic Test, también tenemos un Basic Test Fill. La realidad es que este Test Fill pierde muchas de las propiedades que teníamos anteriormente. En particular, no tenemos nada ni del Label ni del Placeholder y, por supuesto, nada relacionado con el estilo. Si queremos hacer un Test Fill que no tenga nada que ver con el estilo de Material, sino que es más sencillo crearlo nosotros desde cero que el intentar adaptar el diseño propio de Material, podemos simplemente utilizar este Basic Test Fill. Si nos fijamos ahora, mantiene toda la interacción de un Test Fill, pero no tenemos nada del diseño. Podemos escribir aquí, pero no tenemos absolutamente nada del diseño que teníamos antes. Sería como la base para poder crear luego nuestro propio Test Fill por encima. Así que esos son los tres tipos de Test Fill que tenemos dentro de Compose por defecto y hemos visto un montón de las propiedades que nos proveen para poder configurarlos de forma que se adapte a lo que necesitemos en nuestros proyectos. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más, suscríbete aquí. Además, aquí vas a encontrar el próximo vídeo sobre esta serie y aquí un curso completo sobre cómo empezar con Jetpack Compose desde cero con un ejemplo práctico. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!